Ahora sí que estamos en directa grabando para todos y yo encantado de tenerlas aquí con nosotros, así que presentarlas a nuestra escuela, que fue un encuentro casual el nuestro por una de nuestras alumnas, por Mariela Doriani, que hizo un webinar con ustedes, un webinar en Spotify con ustedes, pues yo lo escuché, me encantó y entonces ahí después nos pusimos en contacto y por supuesto que va a ser, según pienso yo, va a ser una larga, un largo camino de colaboración entre los dos grupos. Bueno, yo no voy a presentarlo, voy a dejar que ustedes, a mí me gusta hacer esto muy espontáneo, me gusta que sea preparado, vamos a ir hablando cada uno como nos gusta, yo voy a ser un poco el entrevistador hoy, así que es una cosa muy difícil para mí quedarme callado, los que me conocen saben que es muy difícil para mí quedarme callado, pero hoy me voy a quedar callado, hoy vamos a hablar de ustedes hoy, así que la primera pregunta que quiero que hagan, no primera pregunta, quiero que se presente, quiero que digan un poco ustedes un resumen de, no se ven ni nada, sino que hacen, que están haciendo en su país, que es Argentina, de dónde están, en qué lugar, en qué ciudad, para que la gente que nos escucha sepa de dónde están hablando. Bueno, ok, a ustedes la palabra, la que quiera, pero ahí está. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que un gusto estar compartiendo, aprovechamos a mandarle también un saludo a Mariela, que fue un poco la que hizo este link, mi nombre es Karina Baldo, nosotros con Melania venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntas, caminamos mucho desde la formación, somos licenciadas en psicología, y veníamos ya trabajando desde un abordaje integral, incluyendo la emocionalidad, el cuerpo, desde hace muchos años, y a partir de hace muchos años, y a partir de hace muchos años, y a partir de la pandemia, bueno, posibilitó otras cosas, posibilitó que los consultorios sean virtuales, entonces pudimos armar nuestro espacio de salud online, que se llama Faro Bio, y bueno, y desde ahí se abrieron otras puertas, como lo de Spotify, los podcast, ahí explorando estas posibilidades también, ¿no?, de estar en esta aula virtual con tanta gente de todo el mundo. ¿Y tú qué haces? Cuéntame, cuéntame la historia tuya, a ver, un poquito. Mi nombre es, bueno, antes que nada, buen día y buenas tardes a todos, muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, y a Mariela Doliani, que nosotras hicimos un podcast con ellas, venimos haciendo podcast con distintos profesionales, que se llama Diálogos en el Entre, entendiendo el entre como el entrecruce de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, en esta cuestión integrativa nos faltaba la odontología, porque veníamos haciendo entrevistas con médicos, nutricionistas, y nos faltaba la odontología, así que, bueno, la trajimos a Mariela, y a partir de ahí surge todo el intercambio. Mi nombre es Melania Carra, yo soy licenciada en psicología, y con Karina, como ella dijo, venimos hace prácticamente 30 años transitando este recorrido. En los comienzos estamos formadas en psicoterapia psicocorporal, y hoy trabajamos desde la mirada integrativa, trabajamos en clínica, veníamos trabajando con pacientes afuera, pero bueno, la pandemia ha exponenciado, ¿no?, esta cuestión de la virtualidad, y nos parece como muy rico todo el intercambio que se posibilita producir, ¿no? Y en mi caso formo parte de un equipo interdisciplinario desde hace dos o tres años, en donde acompañamos procesos de personas con alguna sintomatología orgánica concretamente, o con búsquedas que estén haciendo en el ámbito de la salud, y trabajamos de una manera bien interdisciplinaria en ese sentido. Así que, bueno. Es que nosotros, en nuestra escuela, ¿no?, la RMP, nuestra academia, propulsamos la interdisciplina. Y como les decía a ustedes la otra vez en privado, cuando estuvimos hablando, conociéndonos por primera vez, es que la psicología es una pierna corta, ¿no?, en la ciencia de la salud, ¿no? Porque cuando uno habla de psicología piensa que habla de un loco, ¿no? Es más, cuando uno le dice a un paciente, tiene que ir al psicólogo. Yo no soy loco, ¿no? Nadie te dice que eres loco, ¿no? Sino que hay que ayudar a tu mente. Y en la ciencia de la salud, en mi opinión, falta bastante el ambiente psicológico, ¿no? Por muchas cosas. Yo creo que es por tabú, por a veces miedo del médico de entrar en el ambiente psicológico. Y como les decía a ustedes, en el ámbito nuestro, en la RMP, cuando yo creé el protocolo interdisciplinario, obviamente, yo me tuve que poner a estudiar un poco todo lo que son las otras ciencias de la salud, pero no me podía poner a estudiar la psicología. La psicología, ustedes saben muy bien que hay que dedicarse a la psicología. Entonces, es un poco, como les decía, una pierna un poco corta, ¿no?, el tratamiento de la psicología. Así que yo me auguro que podamos hacer algo juntos también para nuestra escuela y para nuestro protocolo, ¿no? Bueno, una pregunta para ambas y la que quieren me empiecen a decir primero, ¿no? ¿Qué es, cómo? Es una pregunta, es una curiosidad, ¿no? ¿Qué las inspiró a introducir la...? ¿Sabes por qué les pregunto esto, no? Nosotros, ciencias de la salud, somos un poco aislados, ¿no? Cada uno toca la guitarra por sí solo, ¿no? Y no quiere formar parte de la orquesta, ¿no? Y quiere tocar la orquesta entera y no se puede. ¿Quién las inspiró a ustedes? Cuéntenos un poco qué las inspiró a introducirse en la interdisciplina, desde la mirada de la psicología, a ver un poco de historia. ¿Querés ir vos, Mela? Vale. En los comienzos, allá apenas recibidas, comenzamos una formación que se llama originariamente Orgonomía, hoy le llaman post-reichanos, que la concepción que tiene es la integración mente y cuerpo, ¿no? Inclusive, por eso en general se llama psicoterapia psicocorporal, porque integrábamos no solo la mente, los pensamientos, que es lo que se considera, o el psiquismo, ¿no? Que es lo que se considera dentro del ámbito de la psicología, sino que también todo el cuerpo y todo lo que, la postura corporal, los distintos, nosotros no le llamamos chakras en aquella formación, sino que le llamábamos corazas y todo lo que tiene que ver el soma y todo lo que está, lo emocional incluido ahí, ¿no? Como parte, o sea que desde los comienzos que venimos con esos recorridos. Y después, en mi caso personal, a partir, uno lo manejaba teóricamente, acompañaba como muchos pacientes desde ahí, y en un momento atravieso concretamente una enfermedad, y ahí es donde uno dice, es muy distinto el discurso teórico de cuando uno toca poner el cuerpo, ¿no? En distinta, y ahí termina como de anclar todo un proceso que venía a nivel teórico, en donde, bueno, ahí es como haber vivenciado concretamente la importancia, en realidad, de toda la implicancia y todo el mundo que implica, ¿no? Cuando uno aparece en sintomatologías orgánicas concretas. Y en mi experiencia, yo decía, la parte física, sintomatología, sintomatológica, digamos, yo consideraba que era el 10%, ¿no? De todo lo que estaba implicado en ese síntoma. Entonces, en mi experiencia armé como un grupo de terapeutas y lo fui trabajando y abordando como de distintos lugares, ¿no? Y a partir de ahí es que surge, integro, el grupo interdisciplinario. Y es muy interesante porque me hacía referencia a lo que usted decía, doctor, recién. En general, nosotras en el consultorio, el paciente que llega es porque viene a atención terapéutica, ¿no? Viene buscando una psicóloga, en nuestro caso, para un determinado consulta. Y a mí me pasa, integrando el equipo interdisciplinario, que llegan a mi consulta, no buscando un psicólogo directamente, sino a partir, buscando un médico a partir, porque es el que inicia, ¿no? En nuestro caso, en nuestra experiencia, la consulta y buscando entonces la cuestión médica. Y llegan a una consulta psicológica. Y muchos pacientes, concretamente, ¿no? Actualmente se ríen porque dicen, nunca me hubiese imaginado tener una consulta con una psicóloga. Entonces, abre, ¿no? Entrando por otro lado, abre toda una posibilidad. Por eso me hacía sentido lo que usted decía recién, ¿no? Que es como que en el mundo de la salud, por ahí la psicología también está como aparte. Que no, que ellos te dicen, ¿no? Que nunca se hubiesen imaginado tener una charla con una psicóloga. Y que les resulta como muy esclarecedor en muchas cosas. Y la posibilidad de poder, además, tengo un paciente concreto que ahora me manda a los hijos, ¿no? A partir, y él dice, un hombre grande, y dice, nunca yo hubiese tenido una consulta terapéutica porque no creía en la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el mismo camino nos fue llevando, o en mi caso particular, a esto de ir integrando. Nosotras derivamos mucho, ¿sí? Derivamos a osteópata, derivamos a médicos, derivamos más allá del equipo interdisciplinario en sí. Y derivamos también a, por ejemplo, prácticas corporales como el yoga, como el tai chi. Depende lo que consideramos que la persona está necesitando en su estructura, ¿no? Si está necesitando determinado elemento o si está necesitando trabajar el sistema vertebral, derivamos a tai chi. Entonces, trabajamos como mucho así con, es más, a veces trabajamos con profesionales que no nos conocemos personalmente y acompañamos pacientes y vamos haciendo como chequeos por audios o por teléfono, ¿no? Es como muy, es un mundo muy interesante en ese sentido. Yo creo que, siguiendo lo que decís, Mela, es un mundo muy interesante y abre a tanta complejidad que más vamos abriendo, más nos damos cuenta de las dos cosas, de la posibilidad que tenemos, las posibilidades que hay y también de los límites, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto importante que nos fue llevando a estas búsquedas. Porque la mirada que tenemos del ser humano, de la complejidad que somos, somos tan complejos que pretender abordarlo solamente desde una arista y nos quedamos muy cortos en ese sentido, ¿no? No solamente en la comprensión, viéndolo desde el punto de vista profesional, digamos. Entonces, si bien uno lo aborda desde la mirada psicológica, obviamente, que es la formación que tenemos, pero ya el hecho de tener una mirada integrativa, una mirada integral, hace que podamos comprender y acompañar mejor a lo que le pasa a esa persona. Hay una persona que le está pasando algo. Nosotros podemos apuntalar y acompañar desde un lugar, pero hay tantas otras cosas que juegan y se interrelacionan ahí que eso es también lo que nos fue llevando a otras aperturas, a otras búsquedas. Y la persona siente eso, ¿no? Como decía Melania, y a usted también le debe pasar en los abordajes que ustedes hacen, que la persona va linkeando, decimos nosotros, va relacionando una cosa con otra y es posibilitar también muchísimos recursos, habilitar en esa persona muchos recursos, desde lo que come, desde lo que piensa, desde la actividad que hace, cómo se relaciona, cómo se para, cómo duerme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí es abrir también todo un abanico de posibilidades que si uno se queda solamente con una mirada es como muy, bueno, reducida, ¿no? Muy lineal, muy acotada y muy reducida. Y como Melania contaba también, en mi caso personal, ya no desde lo profesional específicamente, a mí también me ha pasado de tener desde muy chica, con 5 años, una patología, una artritis que a medida que fui creciendo y después de que empecé a estudiar psicología, me habilitó un montón de posibilidades para poder esto, ¿no? Incluir el cuerpo, desde el baile, desde el movimiento, la cantidad de cosas que eso posibilita que trascienden si uno se toma solamente una cuestión como más lineal, ¿no? Nosotras sabemos además que, y esto es lo más enriquecedor de la interdisciplina, que cuando se trabaja desde distintas entradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un trabajo repercute en el otro, ¿no? Y favorece el otro. Entonces, es mucho más enriquecedor para la persona la posibilidad de, y para nosotros como terapeutas también, ¿no?, de trabajar en conjunto con otras miradas y en sincronía en ese sentido, ¿sí? Es como que lo que se mueve en un plano repercute positivamente en el otro y así sucesivamente, ¿no? Y eso es fundamental en la salud del organismo, ¿no? Porque pensar de que solamente uno de los grandes, es mi humilde opinión, ¿no? De 50 años de trabajo en el campo médico y 6 de universidad, ¿no? De 56 años viendo cambiar la medicina. La medicina, la ciencia de la salud. Pensar de que, lo que no quiere decir que no haya un superespecialista. Obviamente que tiene que haber un superespecialista. Pero no tiene que tener la mirada solo de su superespecialidad. Se debe llegar a la superespecialidad primero de haber tenido una mirada general del cuerpo, ¿no? Y después, obviamente, me dedico yo a hacer una cosa sola. Pero si yo de entrada me dedico a hacer una cosa sola, me pierdo el panorama. Y eso es lo grave que tiene hoy la ciencia de la salud, ¿no? Una pregunta de obligación ahora, ¿sí? Se lo dice alguien que viene luchando. Luchando, entre comillas, ¿no? Porque es una lucha divertida, ¿no? Luchar contra corriente es una lucha divertida cuando uno cree en lo que hace, ¿no? Pero uno que me he encontrado con muros de goma, ¿no? En los cuales, durante 50 años, hay gente que denigra, de gente que apoya, de gente que dice, este es loco, este no sirve, etcétera. ¿Ustedes cómo han encontrado ese camino, ese camino tan espinoso de tener que tratar el cuerpo entero? Cuéntenos un poco la experiencia de ustedes. Yo, particularmente, siempre agradezco esta dupla que hacemos con Melania porque la verdad que entre nosotras venimos trabajando muy bien y a veces eso nos posibilitó también enfrentar otros caminos espinosos en otros momentos que hemos atravesado, ¿no? Creo, tal cual, como dice el doctor, es una búsqueda. Hay un poco de esto que creo que tiene que ver con la estructura de cada una o de cada una que es la curiosidad. Yo creo que hay una característica de quienes vamos abriendo camino en la interdisciplina, en la transdisciplina, que tiene que haber una cuota de curiosidad, de decir, a ver qué hay atrás de esta puerta y a ver qué hay atrás de esto, ¿no? Porque creo que la curiosidad, la búsqueda nos ha habilitado y nos ha posibilitado, dijimos muchas veces, nosotras fuimos muy kamikaze en algunas cosas. Hemos hecho talleres, hemos abierto el juego a trabajar con fotógrafos, con otros profesionales que pareciera que no tiene nada que ver, pero que en esa búsqueda y en ese animarnos y en esa curiosidad, así como nos fuimos encontrando con personas y profesionales que, pasada una situación, nos dimos cuenta y dijimos, bueno, por acá indudablemente no es o por acá no queremos que sea, ha tenido sus costos también, ha tenido sus costos. Entonces, también nos hemos encontrado con personas y con profesionales y con situaciones como esta que hoy está habilitada, que está buenísimo, ¿no? Bueno, creo que es parte también del movimiento mismo. Es un poco de la sinergia de energías, ¿no? Cuando hay una cosa que uno no puede ir en contra, que es contra las fuerzas del universo, ¿no? Cuando las fuerzas del universo quieren que algo vaya, va. Y cuando no quieren que no vaya, aunque uno pelee, no va. Entonces hay que dejarse andar, ¿no? Hay que dejarse andar y llegar hasta donde quieren que lleguemos, ¿verdad? Otra pregunta que me... Que así nuestra escuela, porque esto lo van a escuchar no solo en nuestra escuela, sino también porque después se difunde a todo el mundo. Esto una vez que terminemos, aquí va a haber gente que nos habla en directo con nosotros, no va a tener la posibilidad de hacer preguntas, pero puede haber gente que también nos va a hacer preguntas después, ¿no? Sobre esto. Y entonces, el grupo de ustedes, donde están ustedes de interdisciplina, cuenten a nuestros amigos cómo se llama, cómo está formado, quién los integran y dónde también ellos pueden ir a ver lo que ustedes hacen. Que después ustedes me van a mandar los links, y yo voy a poner los links en la descripción del video para que se comuniquen, se contacten, ¿no? Cuéntenos un poco de ese grupo interdisciplinario que tienen ustedes. Con Karina tenemos como varios movimientos, ¿no? Karina está en un grupo interdisciplinario que tienen una propuesta, bueno, ya después la cuenta ella que se llama Vida Cuidada. Nosotras tenemos en conjunto todo lo que es el podcast y todo nuestro trabajo interdisciplinario, vamos sumándonos con otra gente. Y en mi caso particular integro un grupo que se llama Equipo Nutriz, que trabajamos, hay una chica que es médica, integrativa, nutricionistas, una chica que es otra psicóloga, que a veces se suma, depende de la búsqueda del paciente, que hace todo lo que es constelaciones y toda una medicina energética. Bueno, y después hay otra chica que hace terapia corporal, bioenergética, es yo, y formamos, se llama, nosotros le llamamos circular la salud, ¿no? Entonces la persona, más allá de nuestro consultorio individual, y en una época trabajábamos en grupo, que son consultas, digamos, desde la psicología. Y vamos, esto que decía Karina, ¿no? Vamos encontrándonos con profesionales a lo largo de todo nuestro recorrido, así como profesionales cuesta más, ¿no? La mirada desde distintos, esta cuestión más integrativa, profesionales que se suman, inclusive que coincidimos, ¿no? En esto de que somos uno, cuerpo, mente, bio, espíritu, y a partir de ahí, en donde aparezca el síntoma, está hablando de un conflicto y se aborda desde los distintos planos, ¿no? Nosotros cuando nos formamos, después de la universidad, la formación nuestra no existía en la universidad. O sea, recién ahora, estos últimos años, hay una materia electiva. La psicología sigue siendo como muy ortodoxa en ese sentido, y para los psicólogos hablar del cuerpo, cuando nosotros hablábamos del cuerpo, era como palabra, ¿viste? Como mala palabra, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con la psicología. Y creo que fue un caminito así, creo que hemos tenido así, no sé si llamar, o la fuerza del universo que nos fueron, más allá de algunos costos y algunos obstáculos grandes, pero por otro lado nos hemos encontrado con gente a lo largo del camino, que seguimos trabajando, aunque no estén dentro del equipo, pero que seguimos derivando, que, bueno, muy amorosa y muy coincidentes en la mirada, ¿no? Y en la mirada del objetivo de aportar y ayudar a la persona y ayudarles a resolver eso que los trae a consulta, desde el lugar que sea que entre la consulta, ¿no? Si entra desde el plano físico o psicológico, emocional o corporal, o cada uno con su recorrido en ese sentido. Yo me acuerdo cuando nosotros rendimos la especialidad en psicología clínica, cuando nos dedicamos a la clínica y uno de los cuestionamientos, tenemos que presentar un caso clínico, y uno de los cuestionamientos que fue, lo hicieron en, digamos, en buen sentido, ¿no? No fue tan complicado. Era como yo podía dar cuenta de que la subida de tensión de una paciente que yo presentaba respondía a algo emocional y no a algo físico porque yo no era médica, ¿no? O sea, y yo decía, yo no puedo hablar de lo físico, habla el médico de lo físico, yo hablo del componente emocional implicado. Pero bueno, ¿no? Esta dificultad a veces uno se encuentra de poder mirar, uno no va a hablar de lo físico porque no somos médicos, pero sí podemos hablar del componente emocional en esa sintomatología que aparece, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta, ¿no? Como poder pensarlo así, de esta manera más integrada. Continúo con esto que estás diciendo, Mela, la verdad que en este camino nos hemos, hemos caminado partes del camino, por ejemplo, como con Karina, que ahí está también que ha dicho que, bueno, hasta acá llegamos desde la resiliencia y un poco sí, y nos hemos encontrado con, hemos compartido distintas partes de este camino y ojalá que esta puerta que se abre hoy habilite otros caminos también. Si a alguien le interesa puntualmente, podemos decir, más allá de específicamente Melania y Karina, nosotros tenemos un espacio, nuestra página web es Faro Bio, Faro Bio Espacio de Salud Online, en el Instagram también nos encuentran así, como Faro Bio. Y en Spotify hemos, en esto que contaba Melania, hemos, hace ya más de un año, venimos haciendo lo que se llama diálogos en el entre, que es con distintos profesionales, con distintas miradas, desde distintas disciplinas y abordajes. Esto lo buscan en Spotify es Faro Bio Radio, ¿no? Ahí van a encontrar algunos distintos episodios de distintas temáticas, que también está invitado, doctor, para cuando usted quiera hacemos un podcast ahí, y contar un poco para nosotros, desde nuestro abordaje, hay algunas cuestiones que son como claves, ¿no? También en esto de, para quien está interesado en esta búsqueda, desde dónde nosotros trabajamos también, y desde dónde es nuestro abordaje. Hay cosas que son claves. La complejidad, esta mirada de la complejidad, y este abordaje integral, tenemos en cuenta el organismo, como organismo vivo, ¿no? Para nosotros la pulsación de lo vital es fundamental, y en eso la emocionalidad para nosotros es un factor clave, ¿sí? Es la información de la emoción linkeada con el cuerpo, y desde ahí, entonces, ¿qué me está diciendo eso que me está pasando? Esa emoción que tengo, eso que estoy sintiendo, esto que me está atravesando, ¿qué información me trae? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando en mi vida? ¿Qué necesito? Esa es un poco como la línea desde la cual trabajamos. Entonces, bueno, a quien le resuene es desde ahí, ¿no? Como algunas cuestiones claves. ¿Sabes qué? Nosotros en la escuela proponemos que no hay salud sin equilibrio psíquico, bioquímico y estructural. Desgraciadamente, la ciencia de la salud se ocupa de un pedacito. es lo mismo como decir que en un coche es importante solo el conductor, ¿no? No es importante solo el conductor, es importante que el coche funcione, es importante el motor, que las ruedas estén alineadas, de que tenga un buen combustible, la bioquímica, que tenga una buena estructura, ¿no? Que la carrocería sea fuerte, ¿no? Y obviamente, que es el motor de todo el que maneja, porque el coche sin que el conductor ponga en marcha y sin que el conductor apriete el acelerador no funciona, ¿verdad? Entonces, desde el cuerpo es lo mismo, ¿no? Pero si no, tenemos un equilibrio psíquico, bioquímico y estructural y ahí parta desde la alimentación, desde cómo uno, la ergonomía postural, el equilibrio de todo el cuerpo y no ver solo la boca, el pie o el ojo o el, como decimos nosotros, ver desde el ojo de la especialidad. Es una cosa muy difícil, a mí me cuesta muchísimo, lo enseño en todo el mundo, enseño en Asia, América y en Europa y cuesta mucho, mucho, no tanto al paciente, porque el paciente lo entiende enseguida. Cuando uno le habla al paciente, lo entiende. Lo que pasa es que el médico no habla más con el paciente. Al médico no le dan tiempo de hablar con el paciente, ¿no? Dice, tu tiempo es tot, le cuesta tanto y si aplicas más, estás perdiendo dinero, no tenés que hablar con el paciente. Cuando la mejor inversión de un médico es hablar con el paciente. ¿Por qué? Para comunicarle lo que él piensa, como también para escuchar, lo que el paciente tiene, tocarlo, la semiótica. Se olvidó y todo eso, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho en nuestra escuela eso que yo trato de imprimir a mis alumnos, que es la vieja mentalidad de la ciencia de la salud donde hay que integrar el profesional con el paciente, ¿no? No se puede el profesional estar arriba de una plataforma y ver al paciente de arriba y el paciente allá abajo, chiquitito y ahí grande, ¿no? Tiene que integrarse, tiene que escucharlo y ahí entra la psicología. O sea, que el médico se olvidó. El médico, yo hablo de médico cuando son ciencias de la salud, no es el médico. Se olvidaron todos de ese aspecto de comunicación. Por eso la psicología, según mi opinión, es una, no digo importante, importantísima, ¿no? Importantísima. Otra pregunta que le quería hacer, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo ha mejorado en sus pacientes? Por lo menos muchas veces se habla de nosotros, habla de lo que yo hago. En México me río, ¿no? Porque hablan de yo-yo, ¿no? Yo-yo. Tú eres un yo-yo porque habla siempre de yo-yo, ¿no? Ese debe reír, Nidia, si me está escuchando, ¿no? El yo-yo, ¿eh? Dice Nidia. Nosotros somos, somos nosotros y el paciente. ¿Cómo? ¿Qué cambios? ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre eso? Yo le podría hablar ahora. sobre mi experiencia de la interdisciplina, ¿no? Pero, ¿qué experiencia tiene usted? Ustedes de haber integrado la interdisciplina al paciente. Porque nosotros nos olvidamos que el objetivo nuestro es el paciente. No lo que el paciente nos da. El paciente que hay que curar, que hay que tratar, que hay que ver. Cuéntenos qué experiencia han tenido ustedes con el paciente desde el punto de vista del paciente. ¿Cómo lo ha visto el paciente esto? En la experiencia nuestra, creo que una de las cosas que más nos devuelven los pacientes es que se abren posibilidades. O sea, esta palabra creo que es importante y los pacientes dicen esto, ¿no? como siempre la posibilidad de abrir otros recursos. Entonces, el trabajar con otras disciplinas, desde otras disciplinas, hace sentir que hay más posibilidades, que pueden, que hay otros recursos. Habilita otras cosas. Es la sensación de salir un poco de la impotencia, ¿no? Como que, bueno, está este diagnóstico y no se puede hacer nada a si se puede. Nosotras trabajamos mucho desde cuáles son las posibilidades. Siempre hay posibilidades. Se entra, como decía Melania hace un rato, se puede abrir desde acá, se puede abrir desde acá, se puede trabajar desde distintos lugares. y eso el paciente lo siente, eso el paciente le trae, ¿no? Desde esto de, bueno, habilitar. Me parece que una de las cosas más importantes que trae esto para el paciente es eso, que siente que puede hacer cosas, que tiene posibilidades. Y se, le sumaría esto de conocerse, ¿no? Yo me acuerdo que en una época trabajaba con un joven que lo manda el médico con buen tino porque terminaba en la guardia una vez a la semana con dolores de estómago muy fuertes y le habían hecho millones de estudios y no tenía nada. Entonces, me acuerdo que llegaba a sesión y él me decía, termina en la guardia el miércoles, le digo, ¿y cómo estuviste en la semana? Fantástico, me decía. Entonces, le digo, y no estuviste tan fantástico si terminaste en la guardia. Entonces, empezamos a hacer todo un trabajo de empezar a unir, ¿no? De que si había el síntoma es porque algo le había pasado que él no registraba en psicología tiene como toda una explicación a partir de mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Y él aprendió a conocerse, ¿no? Es como nosotros trabajamos mucho con la psicoeducación en ese sentido, en este caso a partir de un síntoma físico concretamente y él aprendió ya después llegó un momento en donde cuando a él le dolía la panza aprendió a preguntarse más allá de la sesión en qué y a relacionar o asociar qué era lo que le había pasado y ya después lo aprendió a resolver a nivel emocional con lo cual no lo ponía tanto en el cuerpo, ¿no? En soma. Entonces, el aprender a conocerse, el aprender a cómo funciona, ¿no? Nosotros siempre insistimos los pacientes que uno es el que sabe, ¿sí? El paciente es el que sabe qué necesita, qué le está pasando. Hemos perdido como el camino de regreso a casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que es la posibilidad de recuperar, ¿no? Que la persona sea el protagonista de su propia recuperación de la salud, de su equilibrio, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente por ahí devuelve de que aprendió, ¿no? De que se conoce o de que, no, porque no es que en la vida le van a dejar de pasar cosas, ¿sí? Ni va a ser ideal, pero no es lo mismo cuando tenés un montón de recursos internos que te permiten saber cómo transitar o saber de qué habla tu cuerpo o saber qué es lo que te está sucediendo y qué hacer o qué necesitas al respecto, ¿no? Creo que eso es lo que por ahí más ponen como valor. Y esto lo linkeo con lo que decía doctora al principio de este encuentro, que es un poco también desmistificar, ¿no? Salirnos de esta cuestión que a veces también durante mucho tiempo los psicólogos, psiquiatras, hemos como, nos gustaba, parece, en otro momento, como llenar de misterio todo este mundo de la psicología. Y nosotros buscamos justamente lo contrario, ¿no? Que es desmistificar. Acá no se trata de una persona que yo sé sobre vos, lejos de eso. Es justamente lo contrario, es despejemos, abramos el campo para ver qué es lo esencial, qué es lo importante, que cada persona pueda encontrar qué es lo importante para esa persona en ese momento y poder decidir desde ahí y poder pensarse, sentirse desde ahí y poder tomar decisiones desde ahí. Es lo que nosotros llamamos el comportamiento humano sustentable, que es un poco lo que desde Faro Bio estamos también trabajando en la educación de eso, ¿no? Bueno, va un poco por esa línea, en esa línea, que por lo que entiendo coincide bastante en el abordaje que ustedes hacen también desde la escuela de ustedes, ¿no? es lo mismo, nosotros tratamos de poner el ser humano, que el ser humano debería ser el centro del mundo, no el centro de la salud, nada más, ¿no? El ser humano primero, ¿no? Cuánto más en la salud, debemos, en la salud, tenemos, el ser humano es el centro, el centro general por el cual nosotros nos hemos formado para hacer nuestro trabajo, ¿no? Es centrarse, cada uno con su granito de arena y por eso yo creo mucho en la interdisciplina y por eso yo creé este protocolo que se llama la RMP donde yo enseño a mis alumnos a hablar el mismo lenguaje porque si no hablamos el mismo lenguaje es cómo ver el paciente, cómo tratarlo, cómo enfocarlo, la interdisciplina no existe, ¿no? Cada uno existe simplemente una derivación de pacientes, no una interdisciplina, yo te lo mando y voy a hacer lo que te parece porque está formado para eso, ¿no? Cuando uno habla el mismo lenguaje de cómo ver el paciente, cómo integrarlo, cómo tratarlo, esa es mi opinión después de tantos años trabajando en este campo, ese es el gol, hablar el mismo lenguaje de cómo ver el paciente, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, ¿no? Y bueno, entonces eso es el camino que nosotros proponemos en la escuela, por eso cuando hablé con ustedes y hablábamos privadamente me encantó por incorporarla, ¿no? A este camino, a este camino de visión, de visión de la salud porque es un poco la visión de la salud. La visión de la salud tiene que pasar por el mismo paciente que tiene que entender que para curarse tiene que dejar lo que lo enfermó. Porque si uno no deja lo que le enfermó, continúa con la medicina de hoy, que es yo te doy la pastillita para que vos sigas haciendo lo que te enfermó y después te doy la pastillita para que estés mejor, pero entonces no te curo, te hago esclavo de mi pastillita. En cambio, cuando el paciente entiende que lo que tiene que hacer es un camino, un recorrido y decirle, esto me enfermó, pero eso va desde la alimentación, desde el estilo de vida, desde la familia, desde todo, ¿eh? Cuando uno trata de cambiar ese entorno, ¿cómo uno se cura? Es difícil hoy en día, Porque nos ponen todas las trabas para que sigamos haciendo la vida de tonto que hacemos todos los días, ¿no? Porque después voy a la farmacia a comprar la pastillita que me permite hacer la vida de tonto que hago todos los días, ¿verdad? Esa no es medicina para mí, esa es es esclavitud. Ustedes saben que les voy a contar una anécdota a ustedes, ya que estamos aquí charlando, que estas son charlas, no son academia, si no son charlas, y me gustan que hagamos muchas de estas charlas sobre temas específicos el día de mañana y yo con gusto iré al Spotify de ustedes, al Spotify, una charla así. Ustedes saben que en la antigüedad los romanos tenían dos tipos de medicina, ¿sabían ustedes? No lo sabía, se los cuento. Los romanos tenían la medicina para el esclavo y la medicina para el sapiente. Ajá, ajá. El esclavo se le decía tomate esto, que se vaya el dolor a trabajar, esclavo. Claro. Y el sapiente se curaba, hacia los baños termales, masajes, linda vida, etc. Hoy el esclavo se cree que la medicina sintomática es la buena vida. Es el tomate la pastillita para seguir trabajando, pagar impuestos, seguir produciendo, hacer lo que a mí me interesa. Y esa no es la vida del sapiente. La vida del sapiente es cambiar recorrido de vida. Lo decía Hipócrates, el padre de la medicina. Tú no puedes curar a alguien que no quiere dejar lo que lo enfermó. Dos mil años, no sé, ahora, ¿eh? Le decía ahí, tu paciente es el que entiende que debe curarse. Y curarse, otro tópico interesante, es porque nosotros es una semántica mala, ¿no? Que tenemos, que pensamos, hablamos de palabras y no sabemos el significado. la palabra del mundo, no el médico. Es grave cuando el médico hace eso, o cuando la ciencia de la salud hace eso. Curar no significa quitarle al paciente su enfermedad. Eso es sanar. Es una terapia para sanar. Y nosotros somos bastante limitados, ¿eh? Porque si el paciente no te ayuda, si el paciente no colabora, si el paciente es muy difícil sanar a un paciente. Curar significa, viene de una palabra para italiana, ¿eh? En italiano se dice, prendi ti cura del paciente. Tómate cura del paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Como el padre, la madre se toma cura de un hijo o de su familia para guiarla, el profesional el profesional de la salud tiene que tenerse cura del paciente, no curarlo en el sentido de sanarlo. Te guío, te enseño, te muestro el camino y que vos tenés que recorrer, ¿no? No es que yo te voy a obligar con una pistola a recorrer, lo tenés que entender. Entonces va a ser un recorrido y si hacemos eso, hay una gran posibilidad de que te sanes, que te quite lo que, pero si no quita lo que te enfermó, difícilmente te va a sanar. Va a venir toda la vida para seguir haciendo esa vida que te enfermó, ¿no? Otra pregunta. Perdón, ¿no? Siguiendo esto que está diciendo, doctor, que a veces el paciente lo dice, ¿no? Ha pasado en el consultorio y dice, pero esto que siento en algún momento se me va a ir, alguna vez el miedo me lo voy a poder sacar, alguna vez esto me va a pasar y uno dice, a ver, no te puedo garantizar en cuánto tiempo. Sí, en tanto y en cuanto, se puedan ir haciendo y puedas ir haciendo los pasos que hay que hacer, digamos, si se puede recuperar, si esto se puede ir, ahora, hay que hacer cosas para que eso suceda. Si eso no se hace, no, el miedo no se va o la situación no se va o el síntoma no se va, pero si se van haciendo esos pasos, se llega a otros puertos, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre decimos que en los espacios terapéuticos, el terapeuta trabaja mucho, ahora el paciente trabaja un montón, porque en general tiene que ver con esto, ¿no? La mayoría de las personas sentimos que la salud era lo anterior a lo que nos, a enfermarnos, ¿no? Entonces todos queremos volver al estado anterior que se supone que era saludable y entender que si nos enfermó no era saludable y armar nuevos circuitos, ese es como el gran trabajo, ¿no? Ese es un trabajo enorme. El otro día estaba, y esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? Porque yo enseño a todo el mundo y cada uno dice en mi país, no es en este país, en el mundo. Ojalá fuera un país solo, ¿no? Ojalá este fuera un problema de un país, el mundo sería un paraíso, si es un problema de un país, este es un problema del mundo, un problema de la sociedad, un problema de la cultura, un problema de la educación, un problema de las familias, un problema de la espiritualidad, donde se perdió la espiritualidad para la materialidad, nada más, se ve primero la materia más que el espíritu. Pero todo esto, yo estaba hablando con un paciente mío de Suiza y le comentaba, le decía, le decía, pero la culpa sigue del médico, la ciencia de la salud, porque la culpa en gran parte es nuestra, porque nosotros caemos en este vicio y no nos paramos en decir, no, 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 esto no va, voy a cambiar, seguimos, como voy trabajando y más o menos vivo bien y más o menos tengo una ganancia, sigo, ¿no? Pero gran culpa es del paciente, porque el paciente va a pedirle al médico que le dé la pastillita para seguir haciendo ese camino de equivocación y el médico cae en eso y le dice, no, en vez de decirle, no, no es la pastillita, te la voy a dar con una terapia de choque, pero después tenés que hacer un sacrificio para curarte, no es la pastillita, si no vas a ser esclavo de la pastillita, entonces no vengas a mí y andate a la farmacia, comprarte la pastillita que te guste y se acabó. Entonces es un problema que lo que yo trato de hacer en nuestros canales y demás es difundir este mensaje, es un problema de pensar que el que sana es el que sana rápido y eso es mentira. Cada uno tiene un recorrido, hay enfermedades que se sanan rápido, hay enfermedades que no se sanan rápido, pero el paciente tiene la idea que si lo sanó rápido es buen médico, que el que sanó rápido no es buen médico porque utilizó elementos antinaturales para sanar al paciente. La naturaleza, hace muchos años que decía, yo tengo grandes maestros gracias a Dios y trato de ser un gran maestro de transmitir a mis alumnos experiencia de vida, experiencia de trabajo, ¿no? Porque yo lo he tenido así, yo viví una época, este año, el 4 de julio va a ser 50 años que yo me recibí, yo tengo 74 años y tengo todavía el espíritu de tener 20, y gracias a Dios me ha dado la carrocería para poder seguir, ¿no? y el espíritu para poder seguir, pero la idea es que tenemos que nosotros, nosotros, yo hablo, hablar al paciente, porque el paciente es el soberano de esto, y si el paciente entiende con palabras fáciles, con palabras simples, por eso trato de hacer algunos videos a veces en el canal para pacientes, para que entiendan cuáles son sus problemas, que no, si el paciente entiende va a hacer cambiar la medicina, ¿no? porque muchas veces el paciente viene a nosotros, yo soy un fanático de la consulta de control cada seis meses, pero la consulta de control para seis meses, cada seis meses, no es para que yo venga a hacerte algo, es para que vos vengas a ver si va todo bien, y si va todo bien te vas a tu casa, charlamos un rato y te volviste, y si uno hace una consulta de este tipo y no le hace algo al paciente, y te dice, ¿por qué tengo que pagar? porque tenés que pagar para que te visite, entonces cuando tú pagues paciente la capacidad de un médico de hacer un diagnóstico y entiendas que ese es el objetivo, el médico va a empezar a estudiar, va a empezar a estudiar técnicas para trabajar, va a empezar a estudiar diagnóstico para llegar al problema, porque le van a pagar por eso, hoy en día se le paga por aplicar técnicas, por meter implantes, por ser cirujano, por poner una plantilla, por poner algo en el organismo, por poner una pastilla, eso es lo mínimo, es algo mecánico, lo importante es diagnosticar, y para diagnosticar hay que estudiar, por eso lo puedo garantizar por experiencia, hay que estudiar, hay que estudiar mucho, hay que tener un panorama a 360 grados de lo que es el cuerpo y lo que es la ciencia de la salud, cuando el paciente exige a eso, que le den un buen diagnóstico, para después tratarlo, obviamente, no, te doy un diagnóstico, después no te trato, tampoco sirve, no, pero primero que entiendan que el paciente debe diagnosticar, debe saber qué tenés, y entonces cuando entienda eso, ahí va a cambiar la ciencia de la salud, porque el médico se va a sentir obligado, va a decir, mira, me pagan para que yo dé un diagnóstico, para que oriente, para que aprenda cura del paciente, después yo lo puedo hacer, lo haré yo solo, si lo tengo que hacer con un equipo interdisciplinario, hablar del equipo interdisciplinario, pero después lo voy a curar, en cambio el paciente piensa que llega a la consulta para que le hagan algo, el ejemplo banal de esto es la higienista, dental, la higienista dental no debería tocar al paciente, debería verlo cada seis meses, y si no hay nada que hacer, le dice, señor, váyase, está bien, está sano, en cambio si va y no le hace una higiene, no le pagan, y la tienen que hacer, tienen que hacer aunque no tengan necesario hacerla, y así va la ciencia de la salud, el médico tiene que hacer algo porque dicen, si hace algo yo le pago, si no hace nada, vengo, háblame a mi casa, y el médico se me vuelve de hambre, pero es que no como, entonces cae en ese vicio, ese es el vicio que en mi opinión que arrancó. además, como si hablar, acompañar, escuchar, fuera, hacer nada, y todo lo que eso significa y todo lo que eso implica, estar, no en piloto automático, uno no pone una oreja, o sea, uno está, está presente, está entero, está escuchando, está acompañando, y eso es un montón en ese sentido, porque a partir de eso vincular también eso abre un montón de otras semillas o de otras puertas, que posibilitan otro montón de cosas, en ese sentido, ojalá que esto sea también una semillita de otras puertas y de otros encuentros y de otras cosas también que se habiliten, digamos. Iba escuchando y que creo que una de las cosas más enriquecedores de la interdisciplina tiene que ver con de dónde uno entre desde la odontología a la psicología es llegar al ser, ¿no? Me parece que esa y no quedarse como en el área específica de cada uno, sino habilitar otros recorridos, ¿no? Y otras derivaciones y otras porque uno solo no puede abarcar todos los planos, pero sí la posibilidad y uno lo sabe de derivar, ¿no? Al médico para que vea tal cosa, al osteópata para que vea otra, al odontólogo para que vea la cuestión desde el lugar que trabajan, que es muy terriblemente enriquecedor pensarlo desde ahí a la salud. Nosotros hace años una de las cosas que se hacía, hoy no se hace más, desgraciadamente, es el corredor de hospital. al corredor de hospital se iban todos los especialistas juntos no a decir yo tengo razón, vos cállate la boca, yo soy el jefe, entonces yo tengo razón, o no, yo sí tengo razón porque yo soy otorrinio, vos cállate la boca, no, se iba a discutir, se iba a tomar la historia clínica y decir, ¿qué te parece a vos? ¿Qué te parece? ¿Esto qué puede estar relacionado con? Y ahí se generaban una serie de discusiones clínicas enriquecedoras porque cada uno junto daba su opinión y entre todos se llegaba a curar al paciente. Claro. Y eso es la verdadera interdisciplina, estar juntos ahí hablando y cada uno trabaja por cuenta suyo, yo hago lo mío, tenemos miedo, si yo le mando al otro me lo robo al paciente, si voy acá me lo quita, no vuelve más, si lo cura, no vuelve y todo pasa por esto, después por la parte comercial nada más y no por la parte humanística porque en este mundo habría que volver a la parte humanística y eso ya es, vamos a hablar un día de filosofía, no vamos a poner a hablar en una de las charlas de filosofía pero va a llevar horas para hablar de filosofía del ser humano, así que eso es una cosa que vamos a hacer varias charlas si ustedes tienen ganas y vamos a colaborar con vuestros grupos, con los nuestros y vamos a tratar de hacer, yo encantado cuando me inviten, cuando me digan, la disponibilidad que yo tengo cuando ustedes están libres a hacer charlas y que ustedes vengan aquí a hacer charlas y yo allá entonces eso va a ser un flujo de que se llegue a más gente, que se llegue a más gente para que se pueda difundir esta visión primero de todo humanística o transhumanística del espíritu de la integración del ser humano y de la interdisciplina ojalá que podamos hacerlo que nos ayuden de allí arriba a poder hacerlo empujar con todo y a poder llegar a mucha gente vamos a preguntarle si quieren agregar algo más está abierta la puerta acá si quieren decir algo más y no voy a abrir para que nos hagan preguntas si tiene alguno ganas de hacer preguntas No, en principio muchas gracias digamos por esta por este encuentro por poder seguir pensando juntos que eso siempre abre ¿no? a más posibilidades vamos a ver si alguien tiene alguna consulta en particular Si tienen preguntas yo les voy a abrir el micrófono o que a Nidia se tiene que ir bueno Nidia un abrazo grande a trabajar entonces si tienen alguna pregunta y me levantan la mano yo les puedo abrir el micrófono y pueden hablar el que quiera hablar me puede me puede levantar la mano si no pues cerramos y harán después preguntas en el futuro cuando pongamos en el en ambos en el yo les voy a dar el link para que ustedes difundan esto después y para que nosotros también difundamos en nuestro grupo en nuestros canales y que se llegue se llegue a mucha gente ¿ok? vamos a organizar otra charla vamos a poner temas específicos para que hoy era un poco la presentación de quienes eran de quienes como trabajan y demás vamos a poner un tema lo pondremos de acuerdo para hacer una serie de temas y hablar así yo pienso que una hora una hora está más que bien no más de esto para que la gente no se canse y después lo pondremos en nuestro grupo para que la gente siga con nosotros y nos siga nos vaya yo he tratado de concentrar todo en el aula virtual esta por tantos motivos porque es una aula privada porque aquí nadie nos impide decir lo que queremos es una aula libre donde acá uno puede dar su opinión de lo que así debería ser la ciencia de la salud confrontarse en opiniones y no hacerlo así yo después lo pongo públicamente pero por lo menos esto queda aquí aquí uno habla lo que quiere aquí uno habla lo que quiere y después tiene la libertad de poder decir lo que quiere y como este es un grupo la academia nuestra está abierta a gente que quiera venir a escuchar cosas gratis porque esto es gratis lo van a escuchar en nuestra academia gratuitamente después yo también lo voy a poner en YouTube y demás y en los otros grupos para que se difunda y ustedes lo difundirán por el lado vuestro y bueno vamos a organizar más o menos a ver si podemos trabajar en lo que yo les había pedido de poco a poco en el protocolo de la psicología dentro de la rehabilitación biofuncional postural ya vamos a hablar con calma de a poquito cuando ustedes interioricen bien este protocolo a ver cómo pueden ayudar desde el punto de vista psicológico a crear algo en el camino de la RMP bueno yo les agradezco mucho el tiempo porque uno trabaja también tienen que vivir de esto trabajar no nos regalan nada y ya nos pondremos en contacto de forma privada y si quieren saludar a nuestros amigos aquí está libre el micrófono muchísimas gracias doctor por la invitación es un honor un placer poder intercambiar y pensar desde distintas disciplinas para colaborar para sembrar para sembrar nosotros siempre decimos que inclusive de los podcast en algún momento queremos armar un libro ¿no? esto de decir bueno de sembrar la idea de esto de que somos uno independientemente desde donde se aborde y muchísimas gracias a todos por acompañar por estar y por sumarse a estas charlas y a estos intercambios y ya van a llegar esto va a llegar después a mucha gente cuando terminemos bueno muchísimas gracias y sería interesante si alguno de los que está escuchando tiene algún tema en particular que le interese que le genere curiosidad que también bueno nos haga llegar digamos la consulta y a partir de eso iremos armando próximos próximos encuentros muchísimas gracias y esto para que sepan los que nos escuchan ahora y los que nos escucharán después dentro de nuestra academia esto queda en un lugar que son videos gratis y de ahí hay una comunidad así que uno ahí puede hablar puede decir mira a mí no me gusta lo que decís lo que decís está mal lo que decís está bien me gustaría que hables de esto me gustaría que hables de lo otro por eso los invito en esa comunidad a participar en esa comunidad privada la vemos solo nosotros entonces ahí en esa comunidad dice mira me gustaría que hablen tal tema y vamos a tratar de acontentar a todos ahí es el lugar donde van a poder escribir si abre una comunidad es un foro un foro de discusión donde uno escribe y dice bueno mira me gustaría que me hablen de este tema a ver si pueden y vamos a tratar de acontentar a todos así que ahí en la aplicación ya lo van a ver esto va a estar ya una vez que se termina el video va a estar ahí en esa área de la aplicación que es el área de comunicación gratuita y ahí con el tema de lo que hablamos hoy y ahí va a haber un foro de discusión ese foro de discusión en quien quiera es porque escuchó el video y dice miren me gustaría que me hablen de este tema o de tal otro que me interesa el tema trataremos de acontentarlo y lo bueno de esto es que después uno se lo escucha en el celular en el tablet en el pc cuando quiere porque la aplicación nuestra es eso hace clic en la app y dice bueno mientras voy en el auto me voy escuchando lo que decimos o lo que no decimos cuando estoy en casa me voy escuchando y es un foro privado educado porque yo no acepto que se venga como se hace en youtube en facebook a insultar a nadie no es una educación como se debe ser pero realmente mira lo tuyo no me convence porque creo que es otra opinión trataremos de decirle por qué nosotros pensamos así y por qué antes de salir me gustaría para que la gente entienda esto sin hablar de política ni nada en ciencias de la salud desgraciadamente esto se perdió pero la discusión cuando uno en ciencias de la salud yo he inventado muchas cosas en ciencias de la salud lo primero que uno hace cuando inventa algo es tratar de destruirlo lo que inventó si no lo puede destruir entonces digo bueno es bueno entonces después lo compara con otro que inventó algo igual y se discuta y si uno es mejor que el otro se usa el que es mejor si son buenos los dos se usan los dos eso es ciencia de la salud no es individualismo el mío es mejor o el tuyo es peor y ese es el proceso del método científico yo trato de destruir lo que yo construí si no puedo yo mismo destruir lo pongo a confronto se dice y lo confronto con otros y si va bien pues lo usamos y si no va bien se dice bueno mira no va bien chau hasta luego inventaré otra cosa con eso son los foros de discusión nuestros tratar de opinar tratar de dar cada opinión de cada uno y de hacernos crecer a todos y esa es la posibilidad lo iba escuchando doctor y pensaba en esto de la posibilidad inclusive hasta de disentir de decir son puntos de vista y todos enriquecen y suman y como viene diciendo Karina posibilitan nadie tiene la verdad en este sentido el disenso hace crecer así es hace crecer si no nos hubiéramos quedado a la época del estetocopio en medicina nada más descubrimos eso y eso era lo mejor y se acabó y aparte en medicina yo le digo siempre a mis alumnos y a mis queridos seguidores de que la verdad de hoy fue la mentira de ayer y será la mentira de mañana y ustedes saben ustedes que son argentinas quizás no lo conozcan porque es poco conocido yo siempre texto a mis alumnos de argentinos no sé si ustedes saben quién fue Florentino Meguino lo habrán sentido nombrar por ahí pero fue un gran filósofo un gran filósofo argentino y uno de sus dichos muy famoso fue cambiaré de pensamiento cada vez que descubra cosas nuevas cuando mi cerebro no esté apto a realizar esto dejaré de trabajar claro yo le he agregado a eso eso no tiene edad puede suceder a los 5 años como a los 100 así es no querer cambiar entonces por eso otro grande que tenía cabeza grande y cerebro grande que era Einstein dijo la mente es como un paracaídas si no se abre no sirve para nada ¿verdad? pero yo le pido siempre siempre a nuestros escoltadores escucha a nuestros alumnos hay que abrir la mente la mente y abrir más en ciencia de la salud cuanto más en la vida cuanto más en ciencia de la salud bueno llegamos a la hora justita una hora 23 segundos una mena una mena charla ya la van a escuchar se van a dar cuenta que fue una mena charla vamos a estar en contacto por el grupo nuestro de whatsapp y vamos a proponer varias charlas y yo con mucho gusto iré invitado a ustedes a hablarles en su spotify ya vamos a armar a proponer muchísimas gracias muchas gracias gracias por el tiempo que han dedicado y nos vemos en la próxima charla de la así es adiós a todos hasta luego